Música Dios les bendiga Bienvenidos a iniciar este día número 10 de nuestros ayunos nacionales Este día, viernes, nuestro motivo de oración es para que tengamos una pasión por la palabra de Dios Si hay algo que uno desea escuchar cuando amas a alguien, cuando te enamoras de alguien Es escuchar su voz, es escuchar lo que tiene que decir Y ojalá que hoy día nosotros, siendo la iglesia de Jesucristo Siendo el pueblo del Señor, el pueblo de su nombre Ojalá que nosotros, y este es el motivo de nuestra ayuno y oración Tengamos un deseo por conocer más de la palabra del Señor Son las palabras de Dios que traen vida, que traen aliento Es la palabra de Dios que nos da dirección Es la palabra del Señor a que nos ilumina Como dice el conocido Salmo 119 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino Es la palabra de Dios, es la ley del Señor que medita de día y de noche El hombre que no ha andado en camino de pecadores ni en sillas de carnecedores se ha sentado Pero que halló su delicia en conocer más del Señor Y dice la Biblia que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae Y que todo lo que hace prosperará Por eso queridos hermanos, en este tiempo de ayuno y oración Debemos pedir y rogar a Dios que abra nuestro entendimiento Abra nuestro corazón para desear más de la palabra del Señor Esa fue la reflexión de los caminantes de Maús Luego cuando el Señor se reveló quien era Ustedes recuerdan esos caminantes que iban decepcionados, tristes Después de la muerte del Señor Jesucristo Sin esperanza y Jesús caminó a su lado Y comenzó a hablarle las promesas de la resurrección Las promesas que habían en la palabra del Señor Y luego que se sentaron a la mesa Y Jesús se aparta de ellos Se dieron cuenta que el que había caminado con ellos El que les había hablado la palabra Era el mismo Señor Jesucristo resucitado Y ellos dicen, ¿Acaso no ardía nuestro corazón Cuando nos daba testimonio de la palabra? Hermanos y hermanas Debe haber un fuego con nosotros Un deseo por saber más de Dios Por conocer la verdad del Señor revelada en las escrituras Ellas nos harán crecer, nos harán edificar en nuestra fe Nuestra fe que tiene una fundación firme y segura En la palabra del Señor Espero que en estos 40 días Dios esté transformando nuestras vidas Dios les bendiga